Si tienes sueños en la vida, lucha por hacerlos realidad, porque querer es poder. Mi nombre es Alexander Martínez, más que eres un instructor de teoría de tierra para que vean todo. La potencia es para despegar y acelerar más rápido. CERTV presenta el cortometraje Sin Límites, el domingo 6 a las 7 de la mañana, por CERTV. ¡Gracias!